Hola amigos y amigas, yo soy Vicky por si es que no me conoces y si es que no me conoces te invito a que te suscribas aquí abajito a mi canal, que me regales un like, que compartas este video con tus amigos y que actives la campanita para que cada vez que yo suba videos, YouTube te pueda avisar. Bueno amigos, el día de hoy es un vlog de un día de sol, donde fuimos Tino y yo a pasear, a caminar, porque toda la semana anterior había estado con full lluvias, así que apenas hubo un día de sol, aprovechamos en ir al lago, no nadamos porque había mucho viento y como quedaba un poquito de frío, y porque el lago también estaba un poquito frío, pero al menos tomamos sol, nos relajamos y fue un día muy lindo. También les quería mostrar más o menos cómo se está viviendo el post cuarentena aquí en Suiza, porque nosotros ya, acá en Suiza ya se levantó la cuarentena, acá la cuarentena no fue obligatoria, fue voluntaria y creo que en el video lo explico, pero si es que no lo explico quería decirles que Suiza es un país bastante seguro, con respecto a la cuarentena, digamos que está encabezando la lista de los países más seguros contra la cuarentena, y no digo que sea, que no haya contagios, solo que los contagios son bastante, bastante bajos, el número de contagios son muy bajos, creo que son de 10 a 12 personas en todo el país por día, o sea, es bastante bajo, y sí han habido personas muy irresponsables que yo he visto en la calle, sobre todo ancianos y adolescentes que salían irresponsablemente, pero bueno, aún así no hubo, la tasa de contagio bajó mucho, ya que el sistema de salud de Suiza es bastante bueno, gracias a Dios, han habido muchos casos de personas que han fallecido, pero ya no se está, los números de estadísticos ya no están hacia arriba, pues no, o sea, bueno, pero de todas maneras no nos confiamos, aquí lo que sigue prima es el distanciamiento social, que es de un metro, cosa que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo a cabalidad, como al pie de la letra, ahora, antes era un poco más obligatorio, ahora ya como que no se está cumpliendo, ya no se ve tanto, también era porque antes se veía poca gente, muy poca gente en la calle, ahora ya han reabierto todos los, todos los negocios, han reabierto todo, como prácticamente casi todo ya está normal, y no se siente tampoco esa sensación de que, ay, tengo miedo, ya no, ya, la verdad que está prácticamente todo normal acá en Suiza, gracias a Dios, es un país con una, un nivel de respuesta, con todo ese tipo de, de sucesos, no, muy rápido y bastante bueno. Si tú piensas diferente a mí, o si tú tienes una perspectiva diferente a mí, o lo has sentido, vives en Suiza y lo has sentido diferente, puedes comentarme con respeto, lo que yo he sentido es que no está tan fuerte como estuvo allá, acá ya es completamente diferente, porque la gente, la verdad que si el Estado te dice, haz algo, lo hace, solo que esta vez el Estado no los obligó, solo les dijo, bueno, póngase en cuarentena voluntaria, y bueno, sí, algunos negocios, sí se cerró negocios, cines, muchos trabajos han reducido su productividad y cosas así, pero, pero bueno, al día de hoy todo está bastante bien. Y bueno, amigos, también quería contarles que ya tengo 38 semanas de embarazo, ya mi bebé va a nacer en cualquier momento, quería pedirles unas disculpas porque no subí el video el lunes o ni domingo, o sea, yo estoy tratando de subir todos los domingos o lunes máximo, fines de semana, ¿no? o inicio de semana videos, pero la verdad que me encuentro muy cansada, se me hace muy complicado levantarme, y nada, por eso es que lo estoy subiendo ahora, ya en cualquier momento viene el bebé, tal vez el próximo video, quién sabe, sea sobre ya la preparación de parto, el trabajo de parto, quién sabe, voy a tratar de subir mañana o pasado así otro videíto para que tengan dos videíto seguidos, creo que voy a subir sobre los outfits que he estado utilizando estos últimos días, los que me entran, los que me quedaban porque ya la ropa no me entraba, la barriga está grande, les voy a mostrar acá un poquito, está enorme y ya, ahora sí no les quito más su tiempo, porque cuando yo empiezo a hablar, no paro, ah, les voy a dejar mi Instagram también para que me sigan por ahí, por ahí subo mi día a día, no he estado subiendo estos días por lo que estoy cansadísima, me la paso durmiendo, pero ya voy a ponerme activa de nuevo, y también les dejo mi cuenta de un canal de belleza, de una cuenta de Instagram de belleza que también he abierto hace poco para darles tips por ahí, y voy a ponerme más activa por ahí, Ahora sí, ya no les quito más su tiempo y como sea. Amigos, es otro día, nos acabamos de levantar y son como las dos de la tarde creo, no, una y media, ¿no? Y porque yo estoy con insomnio, pues si no me siguen, ¿no? Ahí está el señor. Y bueno, hoy día va a empezar nuestro día, yéndonos al lago, vamos a ir a tomar un poquito de sol, porque toda la semana, toda, hace toda, ha estado en lluvias, en nublado, horrible. Y hoy día es el único día que va a haber sol, porque de acá hasta el otro, hasta el otro, porque es viernes, hasta el otro viernes, va a ser puras lluvias también. Así que, y va a estar el clima frío, o sea, horrible, no me gusta. O sea, no va a llegar ni a 18 grados, creo. Así que, vamos a aprovechar hoy día que va a llegar el, el clima va a llegar a 26, la temperatura. Así que vamos a ir. También de paso les voy a mostrar cómo está la ciudad en épocas de pandemia. Cómo está Suiza, cómo lo ha tomado. Les voy a ir explicando en el video, o así, voy a hacer clips explicándoles, creo. Y de cómo lo está tomando Suiza, la pandemia, ¿no? Cómo está la gente afuera, ¿no? Porque en mi país es, la historia es otra. Ok, me voy a cambiar, bueno, me voy a duchar, me voy a cambiar. Y nos, nos vamos. Amigos, ya estamos saliendo. Bueno, me he puesto una ropa de baño que no combina mucho con mi vestido, pero. Ay, el asentor se cerró. Pero bueno, me gusta este vestido. Acá tienes que estar poniendo las zapatillas, para que vean como, no sé si saben, pero acá en Suiza dejamos las zapatillas, los zapatos afuera. Y hemos comprado un espacio de banquito para poner los zapatos y sentarnos cómodamente. Ahí está, Tino, y les voy a mostrar mi outfit. Ay, ay, ay. ¿Qué asusté? Aquí estoy yo, amigos. Con mi enorme barrida. Mi esposinho, el placuchis. Amor, no cierras el ascensor. Bien, zapatillas, sí. Besos, besos, besos. Amigos, ya estamos en el paradero esperando el bus. Y acá un joven no se ha puesto bloqueador. Por lo tanto, en este mismo instante le voy a poner bloqueador, así estemos en la calle. Bueno, por ahora quiero que miren cómo está la calle. Hay una señora. Es como que la gente está saliendo normal, al menos por nuestro barrio, por nuestra vecindad, cuadra. Normal. O sea, no hay mucha gente tampoco. Es como todo está normal. Si se dan cuenta, la señora no se sienta acá porque no se nos puede acercar. Reportando desde el bus. La gente está, como la señora que estaba allá en el paradero está al fondo, acá, y nosotros estamos acá, obviamente, y estamos bastante separados. Como que no es un como una prohibición, como que se sabe, no es oficial, pero se sabe que no puede sentarte como dos personas de distintas casas juntos. O sea, solamente familias pueden sentarte juntos. y nosotros, por lo tanto, nosotros estamos sentados juntos. y vamos juntos. Ahí va otro bus. La verdad, amigos, es que es que en nuestro departamento donde estábamos viviendo antiguamente era bonito la zona, era lindo, pero es como que esta zona donde Tino creció, donde vive la Maipi, ¿no? Y que nosotros ahora vivimos, vivimos a una cuadra de ellos, es como que nos jalaba, era como que necesitábamos vivir por acá. Es otra cosa. No es que sea más bonito, ¿no? Si no es que lo es, no, sino que, no sé, es como el sentimiento, ¿no, amor? Sí. Y también está más bonito. Es como que yo también apenas vine de Perú, me vine acá, entonces es como que ya estamos familiarizados con este lugar, así que mudarnos de aquí como complicado, no va a crecer aquí. más tarde, tendrás solo ir a la granja. Ah, sí, tal vez más tarde vamos a la granja, porque ahorita vamos a ir a comer unos hot dogs, a caminar por ahí, de repente, al lago, a tomar sol, y te vas a mojarme los pies, porque el lago está un poco helado ahorita. está a 16 grados, o sea que para mí es helado. Para él que está acostumbrado al clima frío, eso no tanto. Amigos, llegamos a la ciudad y miren, la verdad que no hay mucho distanciamiento acá en el centro. ¿Vas a comprar hot dogs, amor, aquí? Yo no quiero aquí, amor. ¿Qué? Yo no quiero aquí. ¿Sabes dónde quiero? Yo no quiero ir. Ya, vamos a comprar acá, pero con ajo, pregúntale si te vienes salsa de ajo. Ya, entonces con ají. Ya vamos por allá. ¿Seguro? Amor, está un poco lejos, ¿no crees? Bueno, amigos, es que yo quiero comprar en mi casera. Amigos, esos señores que están parados ahí son los que chequean tu boleto de tu pasaje y lo hacen como al azar, como no es siempre que suben y hoy día nos tocó, así que van a revisar y a quien no tenga el pasaje les van a cobrar 100 francos de multa, así que conviene pagar tu pasaje. Amigos, hemos decidido que creo, que sí, sí, lo más probable es que vamos a ir en esos botecitos a navegar el lago, en esos, como una especie de botecitos a pedal, pero primero vamos a ir a comprar algo que comer. ahí está mi churro. Vamos a pedalear hoy día, ¿no? Yeah, yo mi frutita, vamos a disfrutar y él va a sacar más piernas. ¡Ahí es el lugar donde me casé! y hay otra novia que se está casando, qué lindo, y mira, justo le tocó el día soleado en toda la semana. Ahí me casé y ahí hicimos la celebración en este lugar. Tomamos los tragos, ¡ay, qué bonito! ¿Te acuerdas del amor de nuestro matrimonio? ¿Qué lindo? Bueno, continuamos. hasta el nombre de barguenlos en el abierto. He hecho un tweet que se está abrindo con el número de barguenlos. ¿No? No, no, no. ¿Tú no? Están todos, entonces, de empezar. Tres, 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 tres. Amigos, esto es lo que queda De pan con hodok El tindo ya se comió el suyo Y llegamos al lago Bueno, esta es la entrada Lindo Vamos Ya llegamos No sé si se vaya por el viento Pero ya nos hemos acomodado aquí Ahí en este lago Yo voy a ponerme mi bloqueador Ya me puse bloqueador Solamente voy a ponerme mis cremas Para, no broncearme Pero para, no sé Tomar un poquito más de color Más De lo que ya es mi color natural Ese chico guapo está Él no se pone en el sol tampoco Porque si no Él no se pone bronceado Él se pone como Como un cangrejito Como un camaroncito rojo Y bueno Amante de sus zapatillas Sáquese las zapatillas Ahí está el lago Queridos Ha venido bastante gente Hay bastante gente No sé si me estarán Amigos Amigos Y nada Solamente Nos relajamos Como vieron Ahí echados Y ya nos estamos yendo a casa Porque tenemos hambre A pesar de que hemos comido Pero aquel chico tiene hambre Y además está pegadazo Con una serie que estamos viendo En Netflix Que se llama Viking Vikingos Y está Que quiere ir Y que quiere comer Un lomo saltado Que le he dicho Que lo voy a preparar hoy día Así que Como Tiene que hacer la comida La carne La parilla Como él me engríe Dice que Por mi embarazo Que me toque engrirlo Lo voy a engrir hoy día Amigos Le digo a Tino que vlogué Él Pero no quiere grabar El sol Soy el señor de la cámara No más Sí me agarro en Instagram Tiene esos ojos tan bonitos Te quiero Ya Amigos es otro día No me enfoques toda la cocina amor Porque todavía no hemos estado Nuestra casa Me creo que los que me siguen en Instagram Este ya más o menos conocen mi casa Más o menos Tengo ni idea Pero todavía No es Nada Hablamos muy bien Sofa Bueno Es otro día Amigos No pude grabar el lomo saltado Que hicimos ese día Porque justamente ese día También tenía que hacer un live Por mi Facebook Con una amiga Haciendo maquillaje Que subí mi foto De mi nuevo De mi nuevo canal ¿Cómo se dice? Mi nuevo Instagram Que voy a dejarlo acá Con labios rojos Y todo Pero para usarlo de día Usarlo de noche Bueno Bla 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 Y la cosa es que ya Terminamos como Terminé como la una de la tarde De la mañana El maquillaje Porque empecé a las nueve Bueno X Así que hoy día Voy a cocinar un Tallarín saltado Acá están los ingredientes Y Y este Pero va a ser No un tallarín saltado Saltado Porque No vamos a hacerlo con carne Con carne Porque no tenemos ya carne Se nos ha acabado Así que mi pocín Va a ser como Vamos a hacer como Solo los espaguetis Saltados Pero con pollo frito encima Ok Y ya A cocinar ¿Qué tengo que decir? No sé Vloguea Aprende Cuando no esté Cuando esté en el hospital Vas a tener que vloguear tú ¿Por qué? Porque yo voy a estar Con el bebé y tú ¿Y ahí no puedes hablar? No Pero no puedo agarrar la cámara Es que como ustedes ven Que como me están Aprender Cabeza palabra Ella me enseñó todo mi español Y todo mi vocabulario Tengo de ella Oye Qué mentiroso Voy a ser pichy y voy a terminarlo de hacer Se siente raro de verdad ¿Qué? Solo hablar con una cámara aquí Sí Sí, pero al final Cuando lo pones en la Cuando lo pones en el YouTube Te das cuenta Que es como que estás hablando Con un montón de gente ¿Qué raro? A mis vuelos Ya Les voy a enseñar rapidito Como hago mi taller en Saltado Solo que esta vez Lo voy a hacer sin carne Como lo he dicho Porque se nos acabó la carne Solamente vamos a hacerlo Con pollo frito encima O sea, solo voy a hacer Pero les voy a enseñar Porque al final Ustedes solamente pueden agregar La carne frita Que es como Aderezada Con el Sillao Y el Un poquito de ajo Pimioticomino Si solamente lo fríen Y ahí lo agregan en el sitio Así que solamente vamos a Omitir ese paso Pongo mi pequeño ajo Acá mi esposo Quedando Esperaré agarrar otro Porque si no se me va Parcerar Este problema Yo pongo el ajo Espero que se caliente Y ahí mismo Le pongo Las cebollas Que están por aquí Las cebollas Espero que se cocinen un poco Y la cosa En el lomo saltado Porque en tallanes saltados Es como un lomo saltado Pero con Quión Y peperón Y pimiento Pimentón Como le decimos en Perú Que le agregas Nada más De ahí Le pongo Un poquitín De comino Un poquito de pimienta Le pongo más pimienta Las cebollas de comino La verdad A nosotros me gusta mucho La pimienta Ahora le voy a poner El tomatillo Tiene que estar así Medio No tan cocinado Porque así no sé ¿Cómo se llama? Envejece Algo así Y también Acá voy a chancar Mi guión Acá en este O acá Chancé mi ajo También Nos hemos comprado Este mortero de piedra Porque la verdad No Imagínense acá Nos parece bien práctico Normalmente ¿Ah? Normalmente Sí, es bien práctico Es bien práctico Y es rápido También tenemos Para hacer así El ajo Pero La cosa es que A mí me duele un poco La mano Y ahí queda manchado Y demás No sé Tenemos que sacarlo Con una cosita El ajo que sobra Entonces lo ponemos así Ponemos la sal Nosotros tenemos Aquí está la sal Ahí está La verdad Ahorita no tengo Cebolla chino Solamente tengo Es que la cebolla chino Cebolleta Son esas cosas larguitas Pero como no tengo Solamente me quedó En la parte de abajo Así que corté un poquito En la parte de abajo Porque al fin El sabor es el mismo Así que sí Puse Ahora pongo un poquito De sillao Salsa de soya Y ya Solo lo muevo Un poquito más Si van a usar Salsa de soya No usen mucha sal Porque la salsa de soya Tiene bastante sal Sí, es justamente Acá dice Miren, este es de Kiko Para hacer para ir el saltado Y espero ahí que se cocine Unos 3, 4 minutos 5 minutos Máximo No, 4 minutos Y este Y ya lo Lo mezclo con mis tallarines Que están acá Con mis espaguetis Y ya están Acá miren mis espaguetis Están esperando Por ser mis cariños Voy a tapar Espérame por la cosa La tapa Está en el lavaplatos, ¿no? Sí ¿Lo has lavado O vas a lavarlo? Todavía voy a lavar Ah, ya No importa Y amigos Volvemos cuando ya estamos Para comer Voy a freír mi pollo Amigos Así quedó ya Todo revuelto Con la salsa de soya Y todo Acá voy a freír mi pollo Voy a reutilizar el aceite Que usé ayer Y acá nos ha sobrado Un poco de espaguetis Hemos hecho mucho Así que mañana Lo voy a poner Unas gotitas de aceite Y lo voy a guardar Para mañana Para hacer, no sé Freírlo con ajo O algo Porque nos gusta freír Nos gusta freír Comer espaguetis fritos Con ajo Son bastante ricos Y nada Ahorita voy a hacer Mi jugo de mali Os he hecho un pequeño desastre Acá después voy a tener Que sacar el mantel Para lavar Acá para los que no viven En Europa La maracuyá Y viene así Se llama passion fruit En alemán Y viene así Color como Morada por fuera Y por dentro Es maracuyá Me demoré como Medio año Casi un año Para enterarme que Si había maracuyá En Suiza Sufrí ese año Bueno Ahora sí Voy a hacer mejor Bueno amigos A licuar La pequeña maracuyá Bueno Utilicé dos Así que voy a licuar Amiguines Así quedó El Tallarín saltado Bueno Tallarín saltado Sin carne Con pollito Aquí estamos comiendo Este es el mío Por ahí están los tomates Y los pimientos Que sean ocultos Por ahí Por ahí Con juguito de maracuyá Y viendo fútbol A pedido de Tino Pero bueno A mí no me gusta el fútbol Así que yo voy a poner A mis audífonos A ver la serie Que estoy viendo En mi celular Y de ahí De ahí Este Tino me va a hacer Unos masajitos Así Sí Porque bueno Aunque hoy ya No me ha dolido Mucho la espalda Pero sí De todas maneras Unos masajitos Que era la espaldita Este sí No Antes me hacía más seguido Cuando más que todo Me hace cuando me duele Pero ahora no me está doliendo Tanto Así que Igual quiero aprovechar La oportunidad Ya que Tengo para comprometerla Aquí frente a camara Este Y nada amigos Ya creo que voy a despedir El vlog Seguramente haré La La despedida Ya editada Maquillada Probablemente Y Si no Este Nada Muchas gracias por ver el video Ahora voy a comer Amigos Eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Porque lo hice con todo el cariño Y el esfuerzo De verdad El mundo Porque ya Ya me siento muy cansada La verdad Con esta panzota Dejenme sus comentarios Aquí abajito Para saber si les gustó Les dejo mi Instagram De mi diaria También les voy a dejar Mi Instagram De belleza Que tengo Nada Regálame un like Suscríbete Para que Podamos ser más grandes Esta familia Y youtubera Gracias por el cariño Por los mensajitos Que siempre me están escribiendo Ya sea por YouTube O por Instagram De verdad Aunque no lo parezca O aunque no responda Todos Al instante O muy rápidamente Créanme Créanme que los leo Todos Muchos Muchas veces No sé si será Por el embarazo Pero muchos me hacen llorar De emoción Por el cariño De verdad Que me brindan Sin conocerme Como en persona De verdad Y quiero que sepan Que el cariño Es total Y 100% Recíproco Dios me los bendiga Y hasta el próximo video Chao